Bienvenidos al resumen del cuarto capítulo de El Chef en Otro Mundo. Si nos vieron el resumen de los primeros tres capítulos, se los estaré dejando por aquí arriba en una tarjetita. Eiffel sigue tragando como loco y vemos que le sigue encantando la comida que le regala nuestro pana. Luego que Mukoda le causa curiosidad y le pregunta que cómo caza a los monstruos si utiliza magia. Eiffel le dice que utiliza sus garras y sus colmillos, pero a veces utiliza magia de viento. También menciona que es el mejor ya que fue bendecido por la diosa del viento, Ninirir. Y le muestra un poco de magia de viento a Mukoda. Este se sorprende y le dice que nunca había visto magia. También le pregunta que si él puede utilizarla. Eiffel le responde que si tiene poder mágico, podrá usarla con facilidad. Así que Mukoda revisa sus estadísticas y resulta que si tiene poder mágico. Pero claro, no sabe cómo utilizar la magia. Y le pregunta a Fél y este le dice, pues esto es simple. Si quieres utilizar magia de fuego, piensa en fuego. Si quieres utilizar magia de viento, piensa en magia de viento. Y listo, así de sencillo. Es como el meme de, si estás triste, ponte feliz. Si tienes hambre, come. Si no tienes plata, consigue plata. ¿No tienes novia? ¡Hazte una paja! ¡Ya está! ¡No pasa nada! Al rato Mukoda comienza a practicar invocando unas pequeñas bolas de fuego y lanzándoselas a una lata. Pero siguen siendo muy débiles y el Fél se lo restriega en la cara diciéndole que es muy débil y que así avanzará muy lentamente. Que lo mejor sería iniciar con combates con monstruos pequeños. Pero Mukoda dice en el pastel, yo no estoy listo para eso, nunca he empuñado una espada. Tampoco me gusta que me hagan daño. Pero el Fél le dice, deje de decir pendejadas mijo y se lo lleva. Al rato encuentran un nido de duendes y Fél le dice, bueno mijo, lánzales una bola de fuego, pero Mukoda no quiere. Así que Fél la huya y atrae la atención de estos y salen corriendo como locos. Después Fél le dice que va a acabar con un duende de más alto nivel y lo deja solo. Y vemos que nuestro prota sigue corriendo y como puede le lanza bolas de fuego. Y se emociona al saber que simplemente tiene que seguir corriendo y lanzarle poco a poco. Pero mientras pensaba eso se tropieza y casi que se lo machetea. De no ser por la barrera mágica de Fél que resulta que está hecha con magia de viento. Entonces este dice, ah, bueno así no hay ningún problema. Y comienza a lanzarle bolas de fuego a todos y vemos que estas van mejorando poco a poco. Hasta que por fin logra lanzarles una bola bastante grande y acaba con varios. Pero todavía siguen habiendo muchos y se está quedando sin energía. Al rato se cae inconsciente pero Fél llega y acaba con el resto. En la noche el Mukoda se despierta y comienza a reclamarle a Fél que porque había hecho esto. Y este le dice que debería darle las gracias porque gracias a él malgada redundancia subió rápidamente de nivel. Con un hechizo tan básico como magia de fuego. Y vemos que Mukoda ahora tiene sus estadísticas magia de fuego. También Fél le lleva a un duende de nivel alto ya que este tenía una piedra mágica. Y le estaba diciendo indirectamente a Mukoda que la vendiera y le comprara más comida del otro mundo. Pero Mukoda le dice, ni loco te vuelvo a dar de esa carne del otro mundo perro. Y Fél le dice, bueno dame lo que sea pero tengo hambre. Entonces este se levanta a cocinar pero está todo débil por haber utilizado la magia. Entonces mejor decide comprar ya comida hecha. Y a Fél vemos que le compra varios panes rellenos de diferentes cosas. Fél comienza a probarlos uno por uno y vemos que le encanta. Y sigue pidiendo más pero Mukoda le dice que no debería comer tanto dulce ya que le podría dar caries y no podría ya después comer carne. Entonces Fél le dice que a él no le pasaría nada de eso ya que es inmune a venenos, a daños y dolores y un montón de cosas más. Gracias a la bendición de la diosa del viento. Fél menciona que también nació con un talento innato pero aún así recibió la bendición de la diosa. Y que tampoco es fácil recibir estas bendiciones. Y Mukoda dice que eso es trampa ya que él era muy bueno antes de ser bendecido. Y también comienza a gritar que le gustaría que algún dios de lo que sea lo bendijera. Y vemos por unos segundos a una chica misteriosa que está al parecer al lado de una fuente. A la mañana siguiente nuestros panas llegan a otro pueblo y todo el mundo se asusta por Fél. Entonces son rodeados por soldados. Entonces se le dice que Fél es un familiar y le presenta la tarjeta del gremio. También la gente cree que es un gran lobo y pues Mukoda dice que sí que es un gran lobo para que no se asusten más. El soldado le dice a Mukoda que tenga cuidado ya que todo el daño que haga su familiar la culpa será de él. Y lo podrían condenar a pena de muerte o esclavitud. También resulta que Fél puede utilizar telepatía y habla con Mukoda. Ya en el pueblo Fél se queda a esperar a Mukoda en un ladito. Ya que se va a buscar un mapa del país para no ir sin ningún rumbo. Y le dice que lo espera ahí tranquilo. Al rato Mukoda va a una librería en donde se encuentra con un libro de magia básica para torpes. Literal así dice en el libro. Pero me ofende muchísimo. Y lo va a comprar y resulta que es bastante caro. Y la razón es que está hecho en papel y pues en ese tiempo el papel era algo lujoso me imagino yo. También le pregunté al dueño de la librería que si no tiene un mapa del país y este le dice que no que ahí no venden ese tipo de cosas. Entonces a Mukoda se le prende el bombillo y dice tal vez en una biblioteca si lo encuentre. Este va pero al rato sale con el rabo entre las patas ya que no encuentra nada y simplemente perdió dos monedas de plata por entrar. Al rato se vuelve con Fel y como ya es tarde decide volver a comprar comida ya preparada. En la mañana siguiente se está caminando y ve un bar así que decide entrar donde ve unos tipos que están tomando. Y pues les invito a una ronda para poderles preguntar acerca de ese país. También les dice que no ha podido conseguir un mapa. Y vemos que los tipos estos dicen que está de suerte ya que ellos tienen uno. Que se los heredó un viejo aventurero y que se lo venderán por una moneda de oro. Y este dice mmm puta que oferta. Así que se los compra. Al rato estos se van y cuando Mukoda ya está solo el resto de los que están en el bar comienzan a reírse de él. Y este le pregunta bueno que tengo la cara pintada o que carajos porque se están riendo. Y a estos le dicen que lo acaban de tumbar. Ya que los mapas esos los podía conseguir en el gremio por una moneda de plata. Y bueno el Mukoda se va quejando ahí ay perdí mi monedita de oro. Pero Fel le dice no pasa nada la plata se consigue fácilmente. Y este decide que va a ir al este donde según el mapa es un país costero. Y el Fel siempre pensando en comida y dice que las serpientes marinas y los cranks son deliciosos. Y el Mukoda le dice que no hablen como si fueran simples mariscos. Y bueno ahí siguen nuestros compas caminando. Si les gustó el video no se olviden de dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Oni y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao. 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 Chao.